En el vídeo de hoy hablamos sobre... ¿Necesitas subir los niveles de potasio? ¿Cuál es la función del potasio en el cuerpo humano? ¿Cómo le afecta al cuerpo tener el potasio bajo? Hoy en Remedios y Caseros te traemos un batido energizante, un batido rico en potasio. Y además te vamos a dar respuestas a todas estas preguntas. No te vayas porque ya comenzamos. Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hoy quiero enseñarte a preparar un delicioso preparado y rico en potasio. Y para tu información te diré que uno de los minerales más abundantes en los vegetales es el potasio. Y te digo esto porque este mineral contribuye a regular el líquido corporal, el cual conforma la mayor parte del cuerpo humano. Y es que siempre está asociado con el sodio, al cual por si no lo sabes, lo controla para evitar su exceso. Pero es que a la vez trabaja a nivel de las células en su interior, siendo además el tercer mineral de mayor presencia en el cuerpo humano. Por este mismo motivo, hoy voy a enseñarte a preparar un licuado a base de unos estupendos ingredientes, el cual te va a ayudar a aportar potasio a tu organismo. Y es que es un batido energizante y además muy rico en potasio. Así es, se trata de un batido estupendo para sentirte enérgico. Y a la vez subirás el potasio si es que últimamente estás bajo de este mineral. Y para empezar, debes de introducir los siguientes ingredientes que te voy a detallar en una licuadora. Mira, estos son los ingredientes que necesitas. 2 plátanos cortados en trozos, 2 tazas de leche descremada, una taza de yogur descremado, a poder ser de sabor natural y sin azúcar. También una cucharada de extracto de vainilla, media taza de germen de trigo y una cucharadita de miel. Y además, y por último, una cucharada de canela mólida. ¡Madre mía, cómo nos vamos a poner! Muy bien, cuando tengas todos los ingredientes, deberás de batirlos hasta que observes una consistencia suave. Este estupendo batido es un excelente preparado para subir el potasio, como te he explicado. Pero es que además, para sentirte más enérgico. Así es, y para ello deberás de consumir un vaso de este licuado cada 3 días. Pero recuerda que si por lo contrario tienes el potasio alto, amigo, no se te ocurra tomar este preparado. Mira, si tienes pensado tomar este batido, es porque posiblemente tengas bajo el potasio en tu organismo. Lo cual me dice que últimamente te habrás efectuado un análisis de sangre, ¿verdad? Pues supongo que el médico te habrá contado qué función tiene el potasio en tu organismo. Y si no lo ha hecho, yo te lo voy a explicar. Mira, el potasio ayuda a regular el equilibrio del líquido del organismo, distribuyendo el agua en los diferentes órganos para que puedan funcionar correctamente. Pero es que también interviene en la actividad eléctrica del músculo cardíaco, y a la vez actúa en la formación de los tejidos musculares. De igual modo, estimula la contracción muscular normal, manteniendo la acidez normal también del organismo, previniendo y contribuyendo a la lozanía de la piel, y a la formación de edemas e hinchazones. No sé si lo sabes, pero si tu ingesta de potasio es menor de la que realmente es necesaria para tu cuerpo, vas a notar los siguientes síntomas. Mira. Alteración del ritmo cardíaco, es decir, a lo que se denomina como arritmia. Debilidad generalizada, calambres, náuseas, vómitos, presión baja, irritabilidad y problemas intestinales. Y además, hinchazones en las extremidades inferiores y también hemorragias. También te quiero explicar que si tus niveles de potasio son bajos, esto te puede ocurrir por un bajo consumo de líquidos, así como también por una alta ingestión de café, alcohol o sal. Mira, no obstante, el nivel de potasio te puede bajar cuando se realizan dietas sin supervisión médica o de un nutricionista, o también por un abuso de laxantes, corticoides o diuréticos. O de igual modo si tienes diarreas, orina abundante y frecuentes, como pudiera ser el problema de muchos diabéticos. Así como también la deshidratación, los vómitos y la sudoración excesiva. Mira, si quieres también te puedo dar unos buenos consejos. Te propongo que si estás bajo de potasio, que intentes de llevar una alimentación balanceada con agua, frutas y verduras, ya que de este modo vas a proporcionar el potasio que el cuerpo necesita a diario. Y una cosa muy importante, recuerda que las personas con males cardíacos, problemas renales o diabetes, o también personas que están tomando medicamentos, deben siempre consultar con su médico antes de aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio. Así que ahora ya lo sabes, si padeces de dichas enfermedades, siempre deberás de consultarlo con tu médico. Bueno, bueno, si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué, lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. Chao. Chao.